Pero se va a decidir discutir como... Lo que hace falta es que se diga, nadie se ve. Chicos, ya. Silencio. Tengo algo que contarles. Pero no ustedes. A ellos. ¿Saben dónde estamos este 14 de enero, a las 5 y media de la tarde, sin máscaras, por... ¡América TV!